En el marco del V Festival de Cine La Orquídea, que se desarrolló en la ciudad de Cuenca, se propusieron espacios de reflexión y debate sobre el estado de la industria cinematográfica independiente en el Ecuador. Stephen Brooke, coordinador del Sistema Nacional de Difusión Cinematográfica, CN Cine, participó en la Mesa Redonda, Distribución y Público en Ecuador, junto a invitados nacionales e internacionales. Los panelistas y el público asistente pudieron conocer sobre territorios de cine, Sistema Nacional de Difusión Cinematográfica, basado en la cogestión entre CN Cine y otras instancias, para garantizar en conjunto una programación sostenida en cine ecuatoriano en espacios alternativos de exhibición, en un territorio determinado, manteniendo un criterio de descentralización y acceso cultural, específicamente de nuestra cinematografía. De esta manera, el Sistema Nacional de Difusión Cinematográfica Territorios de Cine cumple con sus funciones y objetivos relacionados con la difusión y distribución de cine ecuatoriano.